Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, capichi. Gracias. ¿Puedo dar otro tono? No, no, está bien. Gracias, gracias. ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. Una buena presentación. Dicen que podrías ir a prisión. No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Soldado Dash tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja. Si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas. Puedes hacer los 30 kilómetros a pie. O ir en la parte de atrás del autobús. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. No tengo otra opción. ¿Cómo era ella? Preciosa. Vale, ya me he calmado. ¿Quieres irte, por favor? No. Estaba roto y sin el tuyo también no estaba. No lo entiendes. No es cierto. Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables. Sí, señor. ¿Comes todos los días? Sí, señor. ¿Duermes bajo techo? Sí, señor. ¿Tienes ropa que ponerte? Sí, señor. ¿Y por qué crees que es? Por ti. ¿Quién eres, tío? Llevaba mucho tiempo sin verte. Y no es lo que me esperaba. ¿Y qué esperabas? ¿Te has librado de la cárcel todo un año? Ha sido difícil hasta el final.